Te voy a contar el cuento del samurái y el viejo maestro. Esta historia dibuja la silueta de un samurái. Va ataviado con un largo faldón, una camisa amplia y cruzada, y tiene una larga coleta. Su porte es el de un guerrero fuerte y valiente, con arrojo en el corazón y templanza en las acciones. El viejo maestro es de cuerpo menudo, pero asombrosamente ágil. Posee cierta calva y conserva cierta melena, larga y blanca. Su bigote es igualmente largo y cano, y da cobijo a una serena sonrisa. El samurái ha ido a visitar al viejo maestro porque quiere que le explique la diferencia entre el cielo y el infierno. El maestro escucha la petición del samurái, le mira tranquilamente a los ojos y le arroja un torrente de palabras ácidas alineadas con los insultos más hirientes. El samurái, al escuchar aquello, siente el volcán de la furia ardiendo y estallando en su pecho y desenvaina su sable dispuesto a cortarle la cabeza al viejo maestro. Quien en ese instante dice He aquí el infierno. El samurái baja lentamente el sable y vuelve a enfundarlo. Ante este gesto, el viejo maestro dice He ahí el cielo.